El Estado se mantiene a la vanguardia y refuerza la seguridad en la costa yucateca con la adquisición de cuatro embarcaciones tipo patrulla, que este jueves fueron entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se destinó una inversión de $71.420.550 pesos, recursos provenientes del programa Yucatán Seguro. El esfuerzo que hace su gobierno para contar con cuatro lanchas, estas son las dos primeras que llegaron, con el equipamiento cámara FLIR, térmica nocturna avanzada, radar, GPS, marca FUR1, radio marino y radio enlazado al Omipol de la Secretaría de Seguridad Pública. En explanada del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador Mauricio Vila Dussal hizo entrega de las primeras dos embarcaciones especiales, entre cuyas características se encuentran una potencia máxima de 1.200 caballos de fuerza, con cuatro motores de 300 caballos cada uno, 39.2 pies de eslora, cámara térmica y una capacidad máxima de 24 ocupantes, entre otros. Tanque de combustible de 1.500 litros de gasolina, dirección hidráulica, kit de seguridad en Altamar, tienen un precio unitario de $17.855.137 pesos. Precio total de las cuatro embarcaciones, $71.420.550 pesos. Con estas cuatro embarcaciones, con estas dos primeras que llegaron, vamos a hacer el patrullaje y el recorrido de más de 300 kilómetros que tenemos de costa, señor gobernador. El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saíden Ojeda, detalló que además de vigilar la costa yucateca, esas unidades servirán para realizar rescates de pescadores y además cuenta con una torre especial para realizar rescates de embarcaciones. El funcionario detalló que esas embarcaciones se suman a las seis unidades con motores de 250 caballos de fuerza, con las que ya cuenta la dependencia, por lo que se contarán con bases en Silán de Bravo, Celestún y Progreso. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Merli Gómez, Notivisión.